En tus pies, te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Bendiciones, bendiciones, que bueno Hoy es un día más de una entrega de A Tu Salud Y como ven, estamos empezando con una canción preciosa Como siempre lo hacemos Y al ritmo también de la música de la Navidad Esta es una temporada preciosa Una temporada linda De mucha felicidad, de mucho gozo De mucho gastar Salen los memes de la gente que están esperando los 15 Saben los memes de los que están esperando fiesta Señores, la verdad que es una fecha muy linda Pero así mismo se pone el tránsito Bien, terrible Porque anda la gente como loca Lo lindo del caso es que oí Yo no sé esto y quiero confirmarlo Que la gente de... No es de la MED, no, es de tránsito Se llama Intramela Le van a poner 25 mil pesos Cañas De multas Aquela persona Que cuando le pongan el aparatito Que le vi de grado de alcohol Y salió así 25 mil pesos En serio En serio Vamos a confirmarlo Eso, miren que pasa Eso porque lamentablemente Cuando la gente anda por ahí Embriagada Que salen guiando Para sus casas A altas horas de la noche Se encuentra con alguien Que viene de trabajar Con una familia Y lamentablemente Mucha gente pierde la vida Lamentablemente He escuchado ya En este fin de semana Como un jovencito Que venía embriagado Junto con otro compañero El amigo suyo Que estaba al lado Falleció Y él está bastante malito En el hospital Así que nosotros Tenemos que ser Capaces De discernir Que eso es lo que conviene Hay gente Que no saben tomar Que no saben beber Dice la palabra de Dios Que al triste Se le da vino ¿Verdad? Pero la gente se pasa De contenta Porque Te pasaste de contento Y cuando se pasa de más Hay gente que dice Que cuando tú tomas vino Hay disolución Porque tú no piensas bien Eso es cuando tú Te pasas de copa Todo el que se pasa de copa Tiene problemas Entonces yo creo que Este es un mes De verdad De mucha alegría De mucho gozo Por muchísimas razones Gente que celebra La Navidad Que celebra El nacimiento de Cristo Que como le digo yo Bueno Bíblicamente Tú no encuentras Que nació en esta época Pero como yo siempre digo Que bueno Que utilizan esta fecha Para hablar Del nacimiento Del Rey de Reyes Señores y señores Que bueno Nosotros lo aprobamos Pero hay otra gente Que aprovechan esta fiesta Para andar por ahí Como loco Haciéndole daño A otros Y haciéndose daño A sí mismo Miren Este programa está hoy Hablando de alegría Que es un mes de alegría Vamos a hablar Con la doctora Villaris Que es médico psiquiatra Ustedes la conocen Porque es de la casa Y vamos a hablar De tristeza En estos tiempos De Navidad Esa tristeza Esas emociones Que si tú no las controlas Pueden terminar En depresión Oye Una emoción Como la tristeza Si tú no la sabes manejar Puede terminar En un problema De depresión Que es un problema Que se tiene que tratar Médicamente Entonces vamos a hablar Como esto acontece Como sucede Pero vamos a hablar De los tips De como tú puedes Solucionarla O evitar Caer en ella Porque una época En que la gente Se acuerda De su papá De su mamá De una pareja Gente que perdió Familiares Como le digo En este mes Gente que los pierde El mismo 24 Oye Son gente que se la pasan Super triste Pero vamos a ver Que nos dice La palabra de Dios Por otro lado Pilar vendrá Con su capsulita Salud Fernando Pilar viene Con su cápsula Y esta vez Viene a hablar De la influencia De la música En nuestro ánimo O sea Si tú tienes Si tú tienes Una situación Que te sientes Un poquito triste O tienes Una situación Con tu pareja Con quien sea Y tú te pones A escuchar Una canción De esa corta vena Que va a pasar Contigo Eso va a acelerar Más Tu mente Y te va a hacer Pensar mal Y acometer Muchos errores Que terminan Muy feos Entonces Pilar Tendrá eso En la cápsula También vamos a hablar Con Raquel Vega Viene acompañada De dos mujeres Trayendo testimonios Raquel Vega Es la vocera Que vino para la cruzada Donde vino el predicador Y pastor Tibi Joshua Todavía está en el país El equipo se queda en el país Y nosotros le dijimos Desde el principio Bueno Vienes a anunciar la cruzada Vengan a traer los testimonios Y aquí están ellos Hablando de testimonios De personas Que recibieron sanidad A través de esta cruzada En odontología Vamos a hablar De emergencias dentales Cómo se manejan Las emergencias No es solamente Tomar un teléfono Y decir Tengo un problema Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Cómo se van a manejar En los consultorios? Especialmente En esta época También que de mucha navidad De comer mucho coquito De jugar mucho De comprarle bicicleta A los muchachos de Reyes Ya ustedes saben todo eso Así que eso es A tu salud Es que Información Calidad de vida Vamos a dar las gracias A nuestra gente De Eurolatin TV Que hoy nos están Llevando hasta Europa Hasta Holanda Y toda parte de Europa Así que Bienvenidos Toda nuestra gente Esperamos que nos sigan Escribiendo Toda la gente Que nos habla Y que nos pregunta Y que puede contactar Con los profesionales Que vienen también Con nosotros Así que tu control Lo mantienes ahí Que ahora vamos Con la reflexión De la semana Póngale mucha atención He aquí Dios es salvación Y me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es Jehová Quien ha sido Salvación para mí Sacaréis con gozo Aguas de las fuentes De la salvación Y diréis En aquel día Cantad a Jehová Aclamad su nombre Y haced célebres En los pueblos Sus obras Recordad Que su nombre Es engrandecido Cantad salmos A Jehová Porque ha hecho Cosas magníficas Se ha sabido Esto por toda La tierra Regocíjate Y canta Oh moradora De Sion Porque grande Es en medio De ti El santo De Israel Isaías 12 2 al 6 Y concluimos Con esta palabra Que está en Proverbios 10 20 Dios Es muy importante Que le pongamos atención Y pasaremos la noche Con este versículo La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Aleluya Wow Yo le decía Búsqueme ese texto Que me gusta No lo recordaba Y yo decía Estábamos conversando En el área de maquillaje Siempre aprovechamos Y conversamos Y aparecen situaciones Y yo le decía A la persona Que hablaba conmigo Oye No es verdad Que lo que te está pasando Es de Dios Porque la bendición De Jehová No entristece Lo que añade Es riqueza Añade gozo Y si tú a tu lado Tienes constantemente Alguien Que te está Maltratando Estoy entristeciendo Revísate Que la bendición De Dios No causa Ese efecto Vamos a la pausa Comercial Y regresamos Ya venimos Con la doctora Viaris Médico-psiquiatra Terapeuta familiar Y vamos a hablar De la tristeza En Navidad Y cómo evitar Que esa tristeza Se convierta En depresión Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo De profesionales Dirigidos Por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración Dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes Dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona Oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable Sonrisa